¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hablaremos de la muerte de Nisman, por supuesto, y vamos a escuchar a su mamá cuando llama para anunciar esa muerte a Swiss Medical. Pero han pasado cuatro años desde aquel episodio, y es muy importante revisar qué ha ocurrido con la Argentina, desde el suicidio de Nisman, que viene a marcar un cambio radical en la democracia y en la vida de la República Argentina. Nadie imaginaba hace cuatro años que íbamos a terminar cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional y tirando cohetes por eso, celebrándolo como hace el ministro Dujovne. Es decir, la gente está afuera, el pueblo está derrotado, todo es un verdadero desastre para la gente, pero él está contento porque cumplió con las pautas del Fondo Monetario Internacional. Escúchelo. Argentina ha cumplido las metas fiscales con las que nos comprometimos ante los argentinos, ante la sociedad, las metas que pensamos que son las que ayudan a la Argentina a tener una macroeconomía más sana y más ordenada. Y en el camino de cumplir con eso también hemos cumplido las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Argentina va a tener una revisión de su programa en el mes de febrero por parte del directorio, pero pensamos que una vez cumplidas las metas, y dado que también el Banco Central ha cumplido las metas cuantitativas del programa, vamos a acceder al desembolso que corresponde en el mes de marzo de 10.800 millones de dólares, que es la mitad de los desembolsos que vamos a recibir del fondo aproximadamente en el año 2019, con lo cual es muy, muy importante este paso que hemos dado, porque asegura también la liquidez disponible para la Argentina en este año que estamos comenzando. Los números para el Fondo Monetario Internacional puede ser que cierren ahora, para la Argentina no, y mucho menos en los años siguientes. Pero la gente afuera, y la gente afuera porque hay un 47,6% de inflación. Esto es lo que a nosotros nos importa. El Fondo Monetario Internacional viva su cara porque es una banda de delincuentes que hacen negocios en el mundo que se los permite. Muy pocos países hoy tienen el Fondo Monetario Internacional. La Argentina es un negocio, un bombón en la puerta de la escuela, dijo Melconian, que es del palo, pero no obstante se da cuenta, del desastre que significa para la Argentina. Tener una inflación mayorista del 73,5% en el año, quiero decir que si la inflación fue del 48 todavía no se trasladó a precios lo que tenemos en el mundo de los mayoristas. Y la actividad industrial, hoy la UIA pone el grito en el cielo. La UIA, que desde el punto de vista ideológico está muy cerca del gobierno, pero que no puede más. 9,4% cayó en el mes de noviembre, durante todo el 2018. La situación ha sido lamentable y no queremos ni pensar lo que serán los números del mes de diciembre. Pero Duhovne está contento porque le van a pagar al Fondo Monetario Internacional. No, porque va a recibir del Fondo Monetario Internacional todo lo que el Fondo da por una cuestión geopolítica. Le importa muchísimo al Fondo que se mantenga este gobierno, con el que puede hacer negocios, negocios para ellos, con el que puede recaudar la plata de sus propios socios que antes le prestaron cientos de miles de millones a la República Argentina. Esta es la realidad. A Duhovne parece no importarle ni estos números ni de lo que pasa con el trabajo en la Argentina. Miren hoy la cobertura de C5N en la fábrica Pilkington. Para poder abrir el conflicto, porque el conflicto hasta el día de hoy no es conflicto colectivo, porque no nos acompaña el sindicato, porque la comisión interna tampoco nos acompaña. Entonces nosotros venimos acá a exigir al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, que tome el conflicto, porque nosotros queremos volver a trabajar. Tenemos por suerte el apoyo de los partidos políticos de izquierda, que nos están haciendo el aguante, pero lo que venimos nosotros a pedir es que se abra el conflicto, que se tome como conflicto colectivo, porque queremos volver al laburo. Nos encontramos acá en un cordón policial, empujando, mirándonos con caras malas, como si fuésemos gente mala, pero somos laburantes. Nosotros venimos a pedir el puesto de laburo, porque afuera la cosa está fea. Somos laburantes, estamos afuera del sistema. Nos están dejando de lado por completo en la periferia de los sueños, de las posibilidades económicas, pero se cumple con el Fondo Monetario Internacional. Estarán muy contentos también los 30.000 desocupados que ya tiene la Patagonia con respecto al 2015. Cadena del Sur anuncia de esta manera lo que ha sucedido con el trabajo allá, allá, en el profundo sur de la República Argentina, más de 30.000 puestos de trabajo destruidos en los últimos tres años. El presidente Macri pasó de manera rauda por tres provincias de la Patagonia, en todos los sitios. Cuanto recibió fue el rechazo inevitable de la gente. Pero volvamos a nuestra burbuja, a este lugar de la capital federal, donde siempre parece que está lo más importante, aunque así no sea. Y veamos lo que ocurre con trabajadores de la Biblioteca Nacional. Virginia Soria, que estuvo esta tarde aquí, y hoy por la mañana conversaba con nosotros, en las 7.50. Despidieron en el 2016. Después hubo otra tanda de despidos durante el 2017, fueron cubiertos, donde hicieron jubilación anticipada, compulsiva, porque al compañero que lo despiden con menos años de aportes, lo obligan a tener una jubilación mínima, porque tiene que seguir pagando sus aportes. Y jubilaron a todos. Y ahora, en este diciembre del año pasado, del 2018, volvieron a tomar una tanda de despidos, pero a nueva modalidad. Ahora lo que hacen, van haciendo despidos de a uno, avisando y ya amedrentando a los compañeros y a las compañeras, para que no nos pongamos en contacto de los que hemos quedado en la calle y sin trabajo, para poder pelear por nuestra reincorporación. Y muy a cuenta gotas, hemos podido volver a juntarnos. Y es desde ahí que estamos, desde diciembre del año pasado, hace un mes, pidiendo una reunión con Elsa Barber, que es la directora de la Biblioteca Nacional, que fue la directora interina en el 2016, que ejecutó los despidos, que venía de la gestión de Horacio González, que después continuó la gestión, acortando el presupuesto y recortando áreas y sectores como... sin utilizar ninguno de los ajustadores que podríamos haber utilizado. ...pagado, han acordado, han arreglado, se han arrodillado. ¿Cuál es el término que usted quiere utilizar frente al Fondo Monetario Internacional? Ahí está Dujovne, contentísimo con cumplir con el fondo. Él es un secretario del secretario de Lagarde. En eso se convirtió lo que llamamos ministro de finanzas en la República Argentina. Pero ahí no se agota todo, porque el Fondo Monetario Internacional, para que junte dinero este gobierno que debe pagarle, o el que venga, necesita que la jubilación tarde más. Que la gente se jubile más tarde, lo más tarde posible. Y que además se jubile con un salario que tenga que ver con 25 años de trabajo. Es decir, si usted ingresó como aprendiz, pero después, en su capacidad de trabajo, llegó a puestos más importantes, no se va a jubilar con el cargo más elevado de los últimos 10 años de su vida, sino que era el promedio de cuando era apenas un aprendiz. Así lo van a robar. Y de esto habla también el doctor Fernández Pastor. Ahora vuelve el Fondo Monetario Internacional, ya lo había hecho el año pasado, vuelve el Fondo Monetario Internacional a insistir en disminuir la tasa de sustitución. Lo van a hacer a través de ampliar la historia laboral sobre la que se hace el cálculo de jubilación. Hoy se hace sobre los últimos 10 años. Lo que quieren hacerlo es sobre los últimos 25 años. Una persona empieza como aprendiz en una fábrica y termina como encargado. Si se le toman los últimos 10 años, va a jubilarse como encargado, es decir, con un salario más bien alto. Si se le toman los 25 años de promedio, eso significa una baja sustancial de la tasa de sustitución. Esto es lo que pasa. Los títulos de los diarios, de algunos, por supuesto, no los que blindan al gobierno, dicen el FMI pide pagar menos a los futuros jubilados. El organismo publicó un documento, así, tranquilamente, no es que esto se sabe porque hay un infiltrado en el gobierno que nos va contando las cosas. No, esto lo cuentan ellos mismos, porque desembozadamente son capaces de mostrarle al mundo qué es lo que están haciendo con la Argentina. Eso con los jubilados. Me quiero comprometer frente a ustedes, de que vamos a ocuparnos de ustedes, que vamos a ocuparnos de cuidar a nuestros abuelos para cuidar nuestro futuro. Es insoportable. ¿Dónde estaba todo lo que son los datos económicos pavorosos que vive la Argentina? Crecieron los robos en la ciudad, porque están trabajando por los temas de la imputabilidad. Un atentado suicida en Colombia. Cayó uno de los atacantes del turista sueco. Miami, el destino del exterior que menos turistas argentinos ha perdido. Eso está más abajo, donde dice, el fondo quiere más, lo quitamos por un instante. Para ver toda la tapa, para que la gente busque con nosotros. A los 82 años vuelve Berlusconi a la política. Y así sucesivamente. ¿Dónde están los datos? Usted tenía que ojear este diario de la mafia mediática de la República Argentina. Y recién en la página 16, encontraba lo que a usted le interesa. Que la industria retrocedió en noviembre. Que los precios de los medicamentos aumentaron más que la inflación. Muchísimo más. Aumentaron un 500%. Que aumentó el costo de la construcción. Que el empleo dejó de crecer en un año. Que los precios mayoristas subieron en el 73. Todo esto en la página 16. Eso es blindaje, eso es ocultamiento. Usted tiene que ojear un largo rato para llegar a las noticias que importan. Y mientras tanto lo aturden desde la tapa con temas que a usted le hacen creer que ese es el mundo. Y no es. No es por lo menos el suyo. Porque lo han dejado afuera. Nos dejan afuera la inmensa mayoría de los argentinos cuando se felicitan por haber arreglado con el Fondo Monetario Internacional. Y después está la insensibilidad tremenda que tiene el gobierno que es lo que más nos golpea permanentemente. Es como algo que nos viene a la cara y nos abofetea cotidianamente. Este título también es muy interesante. Para empezar este recorrido. Macri dijo tendremos que acostumbrarnos a las inundaciones. Van a pasar en otras zonas. Esto sí que es hacer agua. Porque es increíble que se anime a pedirle a la gente que se acostumbre. Sí, que se acostumbre como se acostumbró a comer menos, a comer peor, a no tener trabajo, a no tener para el transporte. Hay que acostumbrarse, dice Macri. ¿Se le puede decir esto a quienes están sufriendo, están con el agua al cuello? ¿No tiene algo más para decir el gobierno? No. Porque el Fondo Monetario Internacional le tiraría de las orejas. Que andas prometiendo viviendas. Que andas prometiendo caminos. Bueno, dirá Macri, pero ¿sabes qué pasa? Que también está la gente de campo. Que me está pegando porque no atiendo nada de lo del campo. Bueno, mala suerte. Pero no podés hacer nada. Tenés un cepo, el famoso cepo. Ahora lo tenés vos, lo tiene el gobierno. Nada se puede hacer. Claro, hay una historia de las declaraciones de Macri en las inundaciones. ¿Usted se acuerda aquella que dijo en las otras inundaciones? En algunos lugares hay mucha agua y en otros hay poca agua. ¿Se acuerda? En este caso hay lugares donde falta el agua y en otros lugares donde sobra el agua. En este caso hay lugares donde falta el agua y en otros lugares donde sobra el agua. Muchísimas gracias por esa aclaración, por esta precisión. Imagínense lo que era para los inundados de entonces. Lo que era para que esos inundados iran a prometer en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos, que iba a construir de todo, que les iba a arreglar la vida. Y después no aparecer nunca más. ¿Qué le importa? Si está blindado por los medios de comunicación más poderosos. Aquí está Macri en este informe de ADN. ¿Viste lo que hace el agua? ¿Está bien, señor presidente? Un gusto. ¿Casi un año en un centro evacuador? Sí, sí. ¿Y cómo era el centro evacuador? ¿Era un galpón? Un galpón que vivíamos todos juntos, lo dividíamos con un tolo y... ¿Se ha impugnado todo, decido? Sí, sí. Laucha. Una de las 600 viviendas que estábamos comprometidas a construir. Habrá que sumarle las de esta nueva desgracia climática. En La Paz son 300 familias que han perdido todo. Ese día nosotros dijimos, bueno, vino, prometió las casas, 300 casas, nos prometió ayuda a la nación que nunca llegó, nos prometió muebles, todas las cosas que nunca llegaron. Hoy el diario Uno en Entre Ríos tiene este título, que es altamente elocuente. De cuál es la realidad cuando Macri pasa por algún sitio y promete algo. Solo se construyeron 14 viviendas para inundados de las 1.817 que Macri anunció en 2016. Le quiero decir a la gente de Entre Ríos y de Santa Fe, que específicamente hoy en La Paz, que vamos a llegar con soluciones para aquellos que han perdido todo. Y esperamos encararlas lo antes posible para realmente que la gente pueda recuperar su vida normal. Aceptemos, aceptemos que ha dicho lo antes posible. A lo mejor lo antes posible eran 10 o 15 años, quizás 20. Por ahí podría venir la explicación, para entender semejante mentira, es el presidente de la República. Está rodeado de la gente que sufre. Delante de él había cientos de personas aguardando su palabra, porque es a lo único que podían apelar. Y él estaba mintiéndole esa rajatabla. Nunca más apareció por allí, como bien dice hoy el diario Uno, o aquel informe que había hecho la gente de ADN conversando con los vecinos, que creyeron y apostaron a que quedate tranquila, ahora van a venir, ahora nos van a hacer una casa como la gente. Es muy probable que podamos salir de esta situación. No, Macri fue a decirle que hay que acostumbrarse. Lamentablemente esto es así y habrá que acostumbrarse, porque otra situación no tenemos. Le dirá lo mismo a la gente de Villa Minetti, en la provincia de Santa Fe. Mire esa ciudad, mire qué desastre. Y ahí no está el Estado, nunca está el Estado, en todo caso el provincial, pero no alcanza. Porque hay obras que son de carácter nacional, por eso es que Macri va de vez en cuando y promete cualquier cosa para no cumplirla. Esto también viene bien para que usted, que no tiene las inundaciones en la tapa de los diarios, pueda saber qué es lo que está sucediendo. Estos son argentinos, argentinos que sufren, argentinos que están encerrados ahí por el agua, que no tienen manera de recuperarse. Leandro Busato, diputado provincial, también habló de las inundaciones teniendo en cuenta estas imágenes. La situación de ausencia del Estado Nacional enorme, el presidente ni su gabinete se han hecho presentes en una zona afectada y arrasada por el agua. Y todo el norte de la provincia de Santa Fe, a partir de una lluvia histórica, que son 700 milímetros en los últimos 20 días, se encuentra negada, conjuntamente obviamente con canales clandestinos que han hecho los productores en muchos lugares, y la falta de obras hídricas importantes, que a la provincia de Santa Fe en los últimos dos años, con las últimas dos lluvias, le han costado, en términos de pérdida, 5.800 millones de pesos, cuando las obras promedio para escurrir esa zona de agua estaban alrededor de los 300 millones de pesos. Es decir, por no haber invertido 300 millones de pesos, la provincia de Santa Fe pierde productivamente 5.800 millones de pesos. Nada de lo que sea referido a la gente les importa. Macri también estuvo alguna vez con familiares de aquel buque pesquero que se hundió en el mar de Rawson. Vea esto, en La García, con un saludo para Cintia. Insensible respuesta de Macri a la mamá de un tripulante del buque hundido Rígel. El buque desapareció el 5 de junio, estuvo 22 días buscándose, hasta que se supo cuál era la realidad. 100 metros bajo el agua quedaron 8 cadáveres. Los familiares piden que los vayan a buscar, que les traigan para darles una sepultura, para entregarles un poco más del dolor que han sentido durante todo este tiempo. Se les rieron en la cara cada uno de los funcionarios, a los que apeló Guillermina Godoy, la madre de uno de los tripulantes. Pero también Macri, dijo, mire, cuando le estaban pidiendo que por favor lo fuera a buscar, mire, así es la vida. Como la película aquella de Enrique Mueño, ¿se acuerda? Y Sabina Olmo. Así es la vida, dijo Macri. No hay presupuesto. Ocho pescadores del buque Rígel, que se hundió en las costas de, a más de 100 millas de Punta Tombo, en la provincia de Chubut. Nadie los busca. Vamos a hablar con los familiares de estos pescadores. Y que estamos pidiendo que bajen los buzos, que nos habían prometido a buscar los restos de nuestros hijos. ¿Quién es Nahuel? Nahuel, 32 años, 6 chicos, 6 nietos. Como muchos, salieron a trabajar con ilusiones, con sueños. Para cumplir a nivel, para cumplir con su trabajo, para, jamás le pidió nada a nadie. Solamente cambiar su calidad de vida, junto con los otros 7 muchachos. Y bueno, salió roto el buque pesquero esa noche del 5 de junio, de acá del puerto de Mar del Plata, del buque pesquero Rígel. Porque para ellos el riesgo tenía que haber sido, como lo digo hoy, y como lo sé hoy, un temporal, el clima, y no las condiciones, la precariedad con la que salen, las... A ver, hoy la constante es las condiciones de los buques. Pero así denuncias y es prefectura quien denuncias. Es tan poco. Pedimos los restos. Algo que por derecho no corresponde. Son los restos de nuestros hijos. El Estado los abandona a nivel nacional. Tenemos cartas. Ese día que el Presidente de la Nación me dijo en la mesa de línea de... Así es la vida. ¿Cómo, cómo? Así es la vida. ¿Cómo fue ese episodio? Porque... Así es la vida. También podríamos decir, así es la vida. En lo que le toca padecer a los argentinos. Desde hace tres años, pero en realidad todo empezó hace cuatro años. El día que el fiscal Nisman se dio un balazo en el baño de su casa. Hoy Macri emitió un tuit. No se anima a hablar de asesinato. No dice crimen. Dice muerte de Nisman. Como si se dieran cuenta que ya es una locura insistir. A cuatro años de la muerte del fiscal Nisman lo recordamos una vez más, etcétera, etcétera. Macri, un poco más cuidadoso en lo que redacta. A Rosso Salgado, la ex mujer de Nisman, que se ha retirado de la querella después de todo el daño. De todo lo que mintió. De todo lo que obligó para que el tema pasara a la justicia federal. En nombre de su tranquilidad, dijo. Se retiró de la causa. Y Sbar dijo hoy, un disparate incalificable. Los mismos que protagonizaron el atentado a la AMIA son los que mataron a Nisman. 21 años después. Y eran los mismos para Sbar. Porque ya no saben, no saben qué decir. Pero ¿saben qué ocurre? Esos tienen mucho poder. Hoy estaba frente a los monitores caminando y vi en nuestros colegas de Crónica un zócalo en el que alguien que estaban entrevistando decía, Nisman no se suicidó porque había hecho la lista del súper. Ahí lo tiene. Nisman no se mató porque hizo la lista del súper. Queridos amigos, han pasado cuatro años. La lista del súper no la hizo Nisman para la empleada, sino la empleada para Nisman. Esto se sabe, se aclaró por la parte más débil del periodismo. Pero como siguieron machacando con lo contrario, o nunca aclararon la mentira que habían dicho los medios dominantes, cuatro años después, una persona va a la marcha, lo entrevistan en la marcha y dice, no se pudo haber suicidado Nisman. Si había hecho la lista de lo que necesitaba para el lunes, la había dejado para la empleada. Este es nuestro mundo. El mundo de la colosal mentira. Lo que corresponde, como bien se titulaba hoy también en Página 12, es hablar del monumento a la mentira. No de un monumento a Nisman. El monumento a la mentira que han construido Clarín, la nación, el gobierno. Y que determina que la gente tenga ese nivel de información. ¿Qué se puede esperar de ese ciudadano? Que está tan convencido de lo que ha sucedido. Alguien que ha escrito un libro, que se tomó ese trabajo, que se metió en el expediente, que ha acompañado desde un libro voluminoso, importante, lo que Tuny Coleman, por ejemplo, como el periodista más metido en este tema, nos fue diciendo semana por semana, para corroborar que esto es, por supuesto, un suicidio. Como después también, escuchando a la madre de Nisman, van a poder atestiguar. Pero primero vayamos por Dugan. Contar a la gente que este es el caso de noticia falsa más grave desde la vuelta de la democracia. Claro, vamos a fake news. Esta es una fake news que se va a estudiar durante muchos años en distintas universidades. Sobre todo en comunicación. Sobre todo se va a estudiar el papelón gigantesco del diario Clarín y del diario La Nación. Porque durante cuatro años no han permitido siquiera pensar en que aquí ocurrió otra cosa que un asesinato. Y la verdad que el expediente los contraría absolutamente. El expediente dice otra cosa absolutamente diferente a lo que ellos vienen sosteniendo. El monumento a la mentira. Me gusta poner este título porque quizás a usted le permita analizar un poco mejor. Yo me quedé estupefacto. Porque pensé que algunas mentiras habían sido abatidas. Las de Clarín y las de La Nación. Ahí está. El monumento a la mentira. Cuatro años de la muerte de Alberto Nisman. Pero todavía hay gente que cree que lo mató un comando. Que piensa que el disparo se generó a distancia de su cabeza. Que le dieron una paliza. Que había tres personas adentro. Mintieron que la puerta del apartamento estaba abierta. Mintieron que por la puerta del baño pasaban los que quisieran. Mientras estaba Nisman. Y Nisman había dejado al caer su cabeza contra la puerta apenas una rendija. Como bien cuenta la madre. La madre a la que vamos a escuchar enseguida. En el momento en que descubre el cadáver de su hijo. Pero me gustaría recorrer un poco lo que en el libro ¿Quién mató a Nisman? Se dice en la página 561. Y me parece que esto es relevante y demostrativo. Porque es lectura del expediente. El cúmulo de reacciones negativas a su denuncia. La falta de pruebas. La desmentida de un personaje clave para él como Ronald Noble. La falta de apoyo de las organizaciones de la comunidad judía. La certeza de que va a ser despedido de la ufiamia. La convicción de que va a ser acusado de poseer dinero en forma ilegal y de incierta procedencia. La seguridad de que su vida íntima relacionada con prostitutas VIP va a conocerse. La probabilidad de que la causa judicial que lo tuvo acusado de graves delitos vaya a desenterrarse. La sospecha de que va a ser señalado por haber defendido en su tarea como fiscal de la causa. Los intereses de dos países extranjeros impactan de manera brutal en su ánimo. Sigue diciendo el libro. Confirma que ha quedado acorralado por todas sus acciones, Nisman. Encima, ha arruinado la relación con sus hijas por todo esto que ha salido tan mal. Sus hijas, lo que más quiere en el mundo. Del famoso luchador contra el terrorismo internacional, con mucho dinero a su disposición. Con jóvenes y hermosas mujeres para él. Con ansias de convertirse en procurador. Del viajero recibido como héroe en Estados Unidos e Israel. Del poderoso fiscal con diez custodios y dos autos a disposición. Más una fiscalía dedicada a satisfacer sus más obsesivos deseos. De todo eso no va a quedar nada. Entonces, su caída va a ser fatal. La cárcel, el descrédito, la vergüenza. Ese es su futuro. Sus peores miedos están a punto de volverse realidad. El mundo va a conocerlo en su faceta más negativa. Le dedica una última mirada a Melisa. La extraña, quiere que estuviera ahí. Ella es hermosa, pero qué lejos que está. Su juventud, sus necesidades, su alegría. Sus fiestas electrónicas, sus descontroles con las drogas, el alcohol. Ese mundo al cual él no pertenece. Están más lejos aún. No tiene juventud, ni alegría, ni futuro. Solo dinero mal habido y un futuro negro. Entonces, Nisman encuentra un artículo de Claudio María Domínguez sobre la vida después de la muerte. Quiere saber lo que le va a pasar. Está decidido. Deja la computadora prendida. Toma el paño verde en el que está envuelta la pistola del lago Marcino. Todo en su casa está ordenado. En su cuarto todo está en su lugar. La cama solo está deshecha del lado izquierdo. En la más absoluta soledad. Camina por el pasillo hacia el baño. Sus trajes carísimos, prolijamente enfundados, son testigos del paso decidido del ya no tan poderoso fiscal. Va hacia su baño, entra lentamente y cierra la puerta, consciente de lo que sucederá a continuación. Apoya el paño en el lavatorio, lo abre y descubre su salvación. La pistola 22. Entonces, y por último, toma cuidadosamente el arma con la mano derecha. La acerca lentamente a su cien mientras se mira en el espejo y dispara. La bala no sale. Vuelve a hacerlo. El gatillo percute pero no pasa nada. Lo repite varias veces. Sacude el arma, ya cansado. La toma con las dos manos y vuelve a gatillar. El disparo impacta en su cien, destrozando el hueso e internándose en su cerebro. Destroza todo a su paso. La sangre salpica para todos lados. Es decir, no había nadie a su alrededor. Las manos ensangrentadas se sacuden. El arma se escapa de sus manos. Alberto cae en cámara lenta hacia atrás, babeando sangre. Hoy, el fiscal Lagomarsino, perdón, el empleado del fiscal Lagomarsino, el acusado que eligió a Rezo Salgado para hacer tanto daño, el que los diarios siguen atacando porque necesitan mantener la mentira, la mendacidad brutal en la que han caído. Hoy Lagomarsino explica sobre las razones que sí tenía Nisman para suicidarse. Esto tuvo muchos motivos como para quitarse la vida. Esto tuvo muchos motivos como para quitarse la vida. Yo no lo haría, ¿no es cierto? Pero leyendo el expediente, después conociendo cuestiones, hay mucha información que yo me estoy enterando con el paso del tiempo. En la noche de hoy, hace cuatro años, su madre llegaría a la casa. Intentaría abrir la puerta, no se podía. Estaba cerrada con llave. Ella tenía otra llave. Fue a su casa a buscarla. Abrió, pero había otra llave debajo. Como en tantas puertas. En esa llave estaba puesta la misma del lado de adentro. Del lado de adentro. Llamaron a un cerrajero. El cerrajero, trabajando desde afuera, consiguió quitar esa llave. Y pudo abrir la puerta. Después le preguntaron cómo hizo. Era muy fácil, dijo. La abría cualquiera. Minimizando su trabajo porque había sido lo más simple de todo eso que significaba abrir la puerta. Pero ahí empezaron. La puerta estaba abierta. Como dirían que la puerta del baño permitía el paso de cualquier persona. Escuchen ahora el testimonio, muy llamativo, en muchos sentidos, de su madre. Presten atención. Verán ustedes cuánto estaba abierta la puerta. ¿Por qué no podía mirar qué era lo que sucedía dentro de la casa? Escuchen a la madre cuando llama a Swiss Medical, habiendo sido la primera persona que encontró el cadáver de su hijo. Ah, buenas noches. Mire, yo necesito ir a una ambulancia urgente. ¿Faciente masculino, femenino? Masculino. ¿Qué edad tiene? 51. ¿Qué le anda pasando? Yo vine a la casa de mi hijo. Yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo no me llamó, prendí el teléfono y estoy llamando. Y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que está muerto? Sí, está haciendo de sangre el baño. ¿Con qué se golpeó? No sé, se estaba tirando en el piso. ¿En dónde? Para mí que se golpeó, porque en la casa está todo prendido. Se habrá golpeado, no sé, se cayó. Bien, perdí el nombre y el apellido de él, Natalio Alberto Nisman. Bien, señora, ¿puede sacarlo de dónde está la bañera? No, está en el piso, en el baño del piso. ¿Puede corroborar si respira, si no respira? No, si está lleno de sangre el piso. No, bueno, igual puede corroborar, por favor, quizás se esté inconsciente, nada más. ¿Puede corroborar si está respirando, por favor? Bueno, espera un segundo. No, 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 está respirando, ya lo entré y lo vi. Bueno, y no defían en hacer reanimación. ¿Cómo le vamos a hacer reanimación? Hay un charco de sangre que seguramente le se loventó la cabeza. Perfecto, le llamaron al SAM, a la policía. Le voy a hablar de barra, llamamos. Bueno, bueno, que eso, y lo sé. En cualquier cosa, de todos modos, nos llaman por teléfono, ¿sí? Cuatro años más tarde cambió el país. Ensuciaron la democracia. La anularon, poco menos. Esto es enero del 2015, el año de las elecciones. Esto es lo que ocurría en la Argentina de entonces. Todavía faltaba un año para que la llevaran presa a Milagro Sala, como hoy resalta Contra Editorial, una revista que se ocupa de este tema fuertemente. Y como el próximo domingo, Tiempo Argentino, entregará una nota muy, pero muy especial. El país cambió, acaso, para siempre. O por lo menos, hasta finales del 2019. Gracias, nos seguimos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.